Bueno, estamos en el Parque de la Salud con Analia y Graciela. Chicas, coméntenos qué están haciendo los chicos acá y ustedes qué están haciendo. Bueno, yo particularmente estoy acompañando a la escuela que ha organizado un evento distrital para todos los alumnos de sexto grado, que ya empezó su proyecto el año pasado con continuidad en este año 2013 y forma parte de un calendario que hemos armado en el distrito de actividades de juegos sociomotores y deportes para los alumnos de primaria y luego en noviembre para secundaria. Y entonces la Escuela 34 con su modalidad de escuela con jornada completa, con orientación en educación física, su departamento de educación física ha preparado este proyecto para el distrito. ¿Vos sos de la Escuela 34? Sí, directora de la Escuela 34. ¿Y cómo se dio esta iniciativa? ¿A partir de los alumnos o a partir de los docentes? ¿Cómo fue? Claudio, que es el jefe de departamento de la escuela, bueno, el año pasado trajo la inquietud y bueno, en febrero más o menos, en diciembre ya algo me había dicho, en febrero le dimos forma y me encantó la idea y le digo, bueno, sigámoslo para adelante, lo hablamos en grupos con los chicos de educación física, lo presentamos en la institución y bueno, surgió el año pasado el primer encuentro y este, bueno, ya es el segundo, así que bien, la verdad que es el grupo de docentes excelente, entusiasta y bueno, él te va a poder explicar más que es el... Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por estar con los chicos, contanos, ¿cuántos son los colegios que están participando más o menos? Y más o menos, hay más de 10 colegios participando, sí, la lista justo no tenemos porque se llegó todo a último momento, pero hay más de 10 colegios. ¿A vos se te ocurrió esto? Sí, esto nace en sí, yo soy profesor de escuela pública en un instituto público y esto lo aprendí en el profesorado allá en el 93 y bueno, ya que estábamos acá y vimos que las condiciones se podían hacer, lo implementamos acá también. Así que es un logro de la escuela pública que lo pudimos trasladar a todos los chicos, tanto de escuelas públicas como privadas y también de la especial, que también la integramos. ¿Los chicos cómo los estás viendo? ¿Participantes? ¿Están medio aburridos o no? ¿Cómo los ves? No, no, participan, llegan a la parte de la competencia, competencia sana porque como no hay ni un primero, ni segundo, ni tercer puesto, es más la competencia propia de tratar de llegar, que es lo que se trata de inculcar acá, que lo importante es la participación, que puedan llegar, y compartir con chicos de otros colegios, porque el grupo está conformado por varios colegios, no es que es el mismo colegio. Entonces de esa manera el chico de sexto grado puede tener relación con un montón de chicos de otras escuelas, que capaz que en otro momento no se pueda hacer. Entonces rompemos esa estructura de mantener juntos los colegios, sino que se puedan conocer con chicos de su propiedad dentro del propio distrito. ¿Está faltando un parque importante como para hacer estas actividades? La verdad que no sé si sería correcto. Porque uno va a Lobos y en Lobos, por ejemplo, tenés un lugar gigantesco, lleno de árboles, hermoso. En Lobos hemos tenido la suerte, yo me he cridado en Lobos y por allí en su momento tampoco lo podíamos utilizar y explotar de la manera que hubiera sido necesario. Yo me crié en Lobos particularmente, por eso lo puedo decir. Pero este parque hasta el momento sirve y es bueno. Obviamente si después uno puede contar con otros espacios va a ser mejor, pero hay estructura en Cañuelas todavía. Si podemos mejorar, obviamente bienvenido. Se están haciendo piletas, bueno, en algún momento se podrá trabajar de otra manera y en otras condiciones, pero esto sirve. Por el momento sirve, obviamente que sí. No, porque yo digo, por ejemplo, puede haber un pentatlón de repente donde puede haber un circuito de ciclismo, ¿no? Digamos ya que se están implementando tantas cosas de deporte. Claro, hay pentatlón, hay varias maneras de poder armarlo, con bicicleta, canotaje, pero bueno. Daría bueno, canotaje. Hay que ver con las condiciones que cada distrito cuenta. No es lo mismo Lobos que tiene una laguna, Cañuelas no tenemos laguna, entonces bueno, trabajamos. Y aparte nosotros estamos dedicados a lo que es escolar. En la escuela no hacemos ciclismo, hacemos esto, hacemos atletismo, hacemos handball, hacemos juegos para iniciación deportiva. Entonces, para lo que es escolar, esto está muy bueno. Es muy bueno. Sí, seguro que está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una cosita que quería también agradecer. Junto con nosotros está trabajando la escuela secundaria 4, que está con la parte de las computadoras, los cómputos y hacemos los certificados de más. Y los chicos de la secundaria 9, que son la parte de los reporteros, digamos, del lugar y van haciendo las notas. Entonces, así hacemos articulación primaria con secundaria. El profesorado número 43 de Lobos que aporta el alumnado para que se pueda lograr todo esto. Esto se logra gracias a la ayuda de un montón de personas, tanto de inspección, de la escuela, de los profesores, de los docentes que se animan a traer a los chicos acá del municipio. Y esto gracias a todos se puede hacer esto. No es que es la iniciativa de uno y nada más. Así que es trabajar en equipo. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.